Oriente Seguros es líder del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que vela por la preservación de la vida submarina. Por eso, ellos promueven precisamente iniciativas de buenas prácticas y sobre todo, hábitos para ser un consumidor responsable. Esta noche nos acompaña Alejandra Sánchez, que es Coordinadora de Responsabilidad Social de Oriente Seguros, con quien vamos a conversar sobre los cuatro pasos para poder reducir, por favor, un poco esta basura que se genera en Navidad. Un gusto tenerla por acá, excelente noche. Excelente noche con todos, María Antonieta, qué gusto acompañarte. Bueno, ustedes nos compartieron cifras de Waste Management World, que estima que las familias que celebran Navidad producen 30% más de basura en este mes de diciembre. ¿Cómo podríamos lograr entonces que nuestro promedio en Ecuador no aumente en estas fiestas de Navidad y fin de año? Sí, mira, María Antonieta, además, basándonos en el último estudio que hizo INEG en el Ecuador, cada persona genera 0.58 kilogramos de basura al día en residuos sólidos. Entonces, nosotros estamos aquí para contarles un poco buenas prácticas para reducir un poco la generación de esta basura y básicamente están resumidos en tres virales principales, que vamos a un tema de minimización, de reducción y de gestión adecuada de residuos. Ok, pero para las personas, para que lo puedan practicar realmente, ¿qué tan importante es pensar al momento de adquirir productos en la economía circular? Es súper importante el pensar primero qué les vamos a regalar, ¿no es cierto? Dónde lo vamos a comprar, si es en algún emprendimiento sostenible, que apoye básicamente al reciclaje. Por ejemplo, hay ahora termos de bambú, hay cepillos de dientes de bambú, peines de bambú, se puede comprar cosas de algranel, como el shampoo, algún perfume, alguna esencia. Entonces, ahí estas alternativas súper prácticas, donde nosotros podemos apoyar tanto el Zero Waste como también la economía circular. Ahora hay cuadernos, agendas, hechas las pastas de Tetra Pak triturado o gestionado. Entonces, estas son alternativas muy importantes a tomar en cuenta en el momento de pensar en este obsequio especial que tenemos en casa o que queremos entregar a esta persona especial. ¿Cuáles son los objetos que más se adquieren en Navidad, que son menos nocivos para el ambiente? Los que son menos nocivos, como te decía, son cosas compradas del granel, temas de material que son de materia prima renovable, obviamente. Y también, ¿sabes lo que estamos promoviendo en esta Navidad? Es generar experiencia, el compartir tiempo con esa persona, porque ahí no generas residuos, pero compartes con esa persona especial que también es ese verdadero significado de la amistad. Pero también, mira, te comento, Antonieta, que si tú ya tienes ese obsequio en casa y ya estamos ahorita noche para entregar ese obsequio y lo tenemos, ¿por qué no envolverlo, por ejemplo, en papel periódico? Es una excelente opción, mira, se ve súper vinta. Se ve lindo. Ajá, y tenemos nuestro lindo que teníamos de otro obsequio, perdón, en casa, entonces le damos un toque y mira, se ve súper vinta del regalo. Hermoso. ¿Cuál es la forma correcta de gestionar los residuos? ¿Cuál es la forma correcta? Mira, la forma correcta realmente es clasificar en la fuente. Esa es la clave en casa, en oficina, en donde tú te encuentres, porque mira, si tú recoges en un montoncito todo lo que es cartón, papel, en otro lo que sea plástico, envases, botellas y en otro lo que es vidrio y tú clasificas eso desde tu casa. Puedes entregar ese reciclador de base como se lo conoce y entregarlo para dignificar su trabajo, porque acuérdense que esto es lo que ellos dinamizan, la economía familiar de estas familias. Entonces, si nosotros clasificamos estos residuos desde casa o desde oficina y les entregamos, les vamos a ayudar un montón. Y por otro lado, hay otra opción, ¿por qué no irlo a dejar en un centro de acopio si no realmente encontramos esa persona en el barrio? O mira, en nuestra oficina en Oriente Seguros, nosotros invitamos a los colaboradores a recoger este material, entregarnos, nosotros lo clasificamos y entregamos a una fundación en forma de educación. Perfecto. Ahora, si personalmente queremos reciclar la basura, pues ya tenemos entonces algunos lugares donde las podemos llevar, incluso con ustedes, a sus oficinas. Correcto. Sí, María Interneta, mira, son alternativas que nosotros podemos hacer pequeñitas, son buenas prácticas y también les invitamos a ser un consumidor responsable, porque mira, nuestra intención es obviamente generar esta conciencia con cada uno de ustedes, al menos en esta fecha tan especial. Y por ejemplo, miren esta otra idea, que era poderle entregar un lazo, ¿quién no tiene un lazo en casa? Y darle este diseño a una botellita, nos queda súper chévere. Claro que sí. Entonces, son generar esta conciencia con cosas que tenemos en casa. Y poner a jugar la imaginación también. Eso, mira, con familia, con los niños, es lo más chévere contagiar. Mira, aquí tenemos otra opción, siempre tenemos papel celofán por ahí en casa, un hilo o un lazo. Y mira, esto luego tú lo puedes colocar dentro de otra bolsita de Navidad, como decorativo, encima de tu obsequio. Entonces, son varias ideas súper prácticas que lo pueden practicar en casa. Y miren que nuestra convicción es que desde el lugar que ustedes se encuentren, podemos generar este cambio, esta conciencia en reducir la contaminación, los residuos, los resechos, la basura, desde casa, para que no llegue a través de cualquier río, cualquier cuerpo rico al océano. Así es. Y bueno, como lo mencioné en la introducción, Oriente Seguros es líder del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que vela por esa preservación de la vida submarina, precisamente. ¿Qué acciones han cumplido este año? Mira, para mí es un orgullo contar que en la compañía lo que hemos hecho en el primer trimestre es un programa de reducción y manejo de residuos a nuestros principales stakeholders, que son los brokers o asesores productores de seguros, 17 alrededor de Quito y Guayaquil a nivel nacional, donde les enseñamos cómo clasificar lo que les cuenta ahora, el dividir, clasificar desde la fuente para dignificar el trabajo a estas personas que son recicladores de base. Les enseñamos, les entregamos un contenedor para clasificar sus residuos adecuadamente. En el segundo semestre del año, lo que nosotros hicimos como compañía es hacer limpiezas de playa, hacer limpieza de playa con nuestros colaboradores, con nuestras familias, con nuestros brokers, algunos que nos quisieron acompañar, fue un gusto compartir, hicimos en la isla Puna, en playas Viña Mil, entonces fue una experiencia realmente enriquecedora, tal vez no se crea un impacto directo en quitar la contaminación, pero más es un gesto experiencial, es generar esta experiencia, el ver lo que tú consumes, ver en el mar, ver en las olas, ver en la arena, generar esta conciencia desde adentro del corazón de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros estas iniciativas, un gusto tenerla por acá, linda noche buena para usted, feliz Navidad. Muchísimas gracias Maritonita, un gusto y una feliz Navidad para todos, buena noche. Buenas noches.